El gobierno nacional decidió aumentar el precio de la energía mayorista que pagan las distribuidoras como EPEC y las cooperativas de servicios y retirar subsidios que llegaban a usuarios como comercios, pymes y algunos residenciales. Esto sucedió en el transcurso del mes de febrero, siendo retroactivo al primero de dicho mes. Todas estas medidas impactan directamente en las facturas de luz de los cordobeses. El aumento por parte de Nación fue en energía del 117%, en la potencia del 3.252% y en el transporte del 1.500%. Llevado esto a las liquidaciones de consumo de la electricidad del mes de febrero, en el caso de los usuarios residenciales de categoría N1, por ejemplo, el aumento ha sido de más del 70%. En el caso de comercios, servicios e industrias pequeñas, el aumento supera el 113%. ¿Sabés cómo se conforma la tarifa de la energía? Básicamente de tres ítems. Uno es el precio al que se compra la energía en el mercado mayorista, denominado MEM, mercado eléctrico mayorista, cuyos precios son definidos por la Secretaría de Energía de la Nación. Este ítem es el que tuvo los mayores aumentos ya descriptos. Otro punto es el valor asociado a su distribución en cada distrito provincial. VAD, valor agregado de distribución, responsabilidad de las provincias y cooperativas donde los aumentos estuvieron por debajo del índice de inflación. Y por último, el ítem correspondiente a los impuestos donde el mayor componente es el IVA, un impuesto nacional. Ante esta situación de afectación por el pago de las facturas, el gobierno de la provincia de Córdoba ha pedido de entidades cooperativas y usuarios, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, la EPEC y el Banco de Córdoba, presentó el plan de financiamiento para afrontar estos aumentos de la energía eléctrica. ¿Querés conocer los detalles del plan de financiamiento? Consulta en tu cooperativa. Ante el anuncio de un nuevo aumento de más del 100% en el precio de la energía mayorista para los consumos desde el mes de mayo, el movimiento cooperativo le pide al Gobierno Nacional que revea el esquema de aumentos presentes y futuros en el valor de la energía eléctrica y sostiene además que estos aumentos sean coordinados con la ansiada reactivación de la economía para que sea posible afrontar los pagos en un momento de mejoras. ¡Más unión! Sueños en este 2024, la promoción millonaria que siempre te da más. Más de 1.500 obsequios, más de 362 millones de pesos en premios, más de 220 millones en premios mensuales. Además, sorteos especiales y 70 millones en premios que te podés llevar con solo tres cifras. Todo esto por 3.200 pesos mensuales. Pedila a promotores autorizados o en www.sueñoseleste.com El gobernador Martín Yallora puso en marcha el programa de fortalecimiento hospitalario, a través del cual se empodera y dota de recursos a los directores de los 44 hospitales provinciales. A lo largo de 2024, el gobierno invertirá 7.000 millones de pesos que serán directamente administrados por los responsables de estos centros de salud. Ahora, las soluciones a las dificultades diarias del funcionamiento hospitalario se implementarán con mayor inmediatez y eficiencia. Este nuevo paradigma de gestión pone en primer lugar a los vecinos que acuden al sistema de salud pública provincial. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¡Seguimos haciendo! Sumate a la nueva sede virtual de Tiro Federal y Deportivo Morteros. Gestioná tu cuenta 100% online. Podés consultar el estado de cuota social, pagar tu abono mensual, ver las actividades a las que estás adherido. Ingresá en sedevirtual.tirofederalmorteros.com desde cualquier dispositivo, PC o móvil. También podés descargar la app para Android desde la tienda Google Play. Tiro Federal y Deportivo Morteros. Pasión por el deporte. Internet para las escuelas. En toda la escuela. Es el resultado de nuestras gestiones con el programa Wi-Fi educativo del Ministerio de Educación de la provincia, donde el ministerio provee el equipamiento necesario en el edificio escolar. Nosotros lo instalamos, mejoramos el ancho de banda y capacitamos al equipo docente para un uso eficiente del servicio. ¡Sigamos conectados! ¡Cop Morteros! ¡Estamos con vos! El agua es nuestra fuente de vida. Está con nosotros en todo momento. Nos acompaña en cada paso de nuestra historia, alimentando y forjando raíces para un futuro lleno de oportunidades. Hoy, con orgullo y compromiso hacia nuestra comunidad, damos un paso adelante. Ponemos en marcha nuestro nuevo sistema de Osmosis Inversa. Una obra que cambiará para siempre nuestra realidad hídrica. Una obra que refleja nuestro compromiso con la excelencia técnica. El camino hacia un futuro más sostenible y la innovación en el sector de servicios públicos. Cop Morteros. ¡Estamos con vos! En Cop Morteros somos motores de cambio para otro tipo de economía. El bienestar para las personas y el planeta es vital para nosotros. Queremos contagiarte nuestra manera de gestionar en la comunidad. Descubrí nuestro reporte de triple impacto en copmorteros.com Seamos juntos, respetuosos y cuidadosos del medio ambiente. Cop Morteros. ¡Estamos con vos! Contraté 100 megas. Tengo un repetidor en mi casa y solo me llegan 15. Para solucionarlo, me comuniqué con una casa de computación que me conectó una red mallada mesh que unió el nodo principal al router de la empresa. Me configuraron la aplicación, colocaron los satélites estratégicamente en las habitaciones y listo. Ahora tengo una sola red wifi en toda mi casa y disfruto de la velocidad máxima de internet. Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí arrancamos esta nueva edición de C50 Sport con mucha información del deporte. Quédese allí porque hoy les vamos a contar muchísimas novedades. Hoy hay fútbol. Hoy, si usted mira la pantalla de Canal 50, el servicio de cables, va a encontrar un montón de fútbol. Champions League, Boca, Estudiantes. Pero, aquí en la Liga Regional, hoy se completará la cuarta fecha. Sí, la cuarta fecha. La quinta, que no se pudo jugar el fin de semana. Ya les vamos a contar cuándo se jugará, si es posible, este fin de semana. Me dicen, había cuatro fines de semana libre en la Liga Regional. Ya quemamos dos, me dijo un dirigente. O sea, que les quedan de acá fin de año, dos fines de semana, que tampoco pueden elegir mucho. Algo de básquetbol, mucho del volei. Lo tenemos al señor Juan con ganas de hablar, ganas de correr. ¿Qué dijo? Se me metió 21 así nomás, en un ratito. Y después el dengue, ¿encé? ¿tuviste dengue? No, no. ¿Cómo le va a todos? Previo, previo el dengue. ¿Previo? Previo, previo. Yo salí a correr el martes de la noche y el miércoles ya estaba todo. Pero hiciste un tiempazo. Para vos, ¿no? No, no. Hice 22 kilómetros. No sé qué pasó con la aplicación que me robó un kilómetro porque corrí para 4.30 más o menos en promedio. Y me tiró 4.45. Pero claro, yo contaba que ya me faltaban dos kilómetros para completar los 21. Y cuando miro, corrí cuatro vueltas a la plaza porque en realidad hice 44 vueltas a la plaza. Urquiza. Cosa aburrida. ¿Qué cosa aburrida? ¿Vos se vio la vecina que estaba tomando matis y te vio pasar 44 veces? El de la calecita me vio y me saludó. Me dijo, ¿qué manera de correr? Que haga dos y dos. Lo pongo en ese hacedor para la leche y dos para la izquierda. 44 veces para ningún lugar. 44 vueltas. Yo creí que había salido a correr, viste que por ahí salgo a pedalear y encuentro en la pedana, encontrar cerca de lactear, allá. ¿Vos te fuiste a la plaza? 44 vueltas, en el mismo sentido. ¿Pero antes de acostarte decías así? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo volando? ¿Cómo volando? Una vuelta de 8.20, le digo, no, puede ser, imposible. Eso porque das vuelta muy enseguida, entonces el... No sé. Se aburrió. Se aburrió el GPS. El GPS no entendía nada. Se aburrió, siempre, en el mismo lugar. Es como cuando hacés rolo en bicicleta, viste. Sí, más aburrido. Aburrido. Interminable. Es como correr en la cinta. Yo en la cinta, por ahí, cuando corro, me pongo a mirar algo, si no, no puedo. A mí me pasa con la bici. Las tijas no salían a la ley libre. Las tijas no aguanto 5 minutos. Hay que mirar a un partido. Hoy está para hacer... Sí, bici a las 4 de la tarde, te sentaste a las 12 de la noche. ¿Una época hacía una hora por día en el gimnasio de cinta? Sí, bueno, por lo menos hay movimiento en el gimnasio de última vez, gente que sale, que se yo, pero es feo. Yo, si no estoy entretenido... ¿Vos cuánto haces que no haces cinta? Tenemos que hacer la promesa, tenemos que ir y venir a Aveñón, que se viene a la Copa América. A la semana que viene. Pero bueno, señor Claudio... ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, excelente. Me alegro. Hoy... ¿Hoy fútbol? Me hiciste acordar. No te guarde información, me acordé ahora. No. Acá está todo complicado. La interna acá está complicada. Muy bueno. Un dato que dijiste, que no es menor. Nos quedan dos fines de semana libres en el norte. Ya gastaron dos. ¿Qué pasa si el próximo llueve? ¿Quiere que le agregue algún dato más? El pronóstico es inestable. Sí, sí, no, no. Esto... Para colmo es peor que el que pasó. Va a llover. Y el otro hecho es que la otra semana, para el fin de semana también se anuncia lluvia. Bien. No, mal. No, no, bien. Estoy pensando. Hay que marir en los dos que quedan. Sí, claro. Después ya si se pasa algo, tiene que jugar entre semana. A veces para el Día de la Madre o el Día del Padre se paraba un poquitito. Acá tenés el clima. ¿Cómo estamos, eh? Infobada, pluma, full, eh. Fíjate. En inferiores, tiro, tiro, centro tiro. Sí. Irían el viernes. Sí, pero mirá. ¿Sí? Bueno. Nunca. Fútbol mayores, algunos esbozaron ayer de querer jugar el viernes. Sí. Fútbol mayor, pero no. Nueve le pidió a Porteña jugar el viernes. Porteña le dijo que no. Primera estás hablando. En primera. Claro. No, no, que hubo dos o tres que hicieron jugar el viernes. Viendo este pronóstico, Nueve dijo, por la duda, adelantémoslo. Claro. Juego el viernes. No. Pero ¿qué pasa, Juan Manuel? Suponte que llueva la mañana y llueva poco el viernes. A la noche tenés 15 grados. No, sí. Hablemos también de la convocatoria. Sí. De lo que le da la gente como respuesta de jugar un día y horario. Porque ahora las temperaturas ya son muy bajas para ir a la cancha, ¿no? Ahora, si se llega a suspender de nuevo este fin de semana, qué lejos que quedó la expulsión de Gómez. Y la de las caetas, claro. Claro. Y los chicos de Suárez, los últimos que expulsaron la última fecha. Ahí está. Todo eso. Eso que tienen tres partidos más dos parates, tenés un mes y pico de parates. Algunos lo verán con buenos ojos porque se pueden recuperar. Del dengue. De algo que fue complicado que es el dengue. Tal cual. Y ahora me acordé de otra cosa. ¿Qué fecha? Esta es la quinta. Sí. La que viene. Sí. ¿Estás haciendo cuenta? Está haciendo cuenta. La sexta fecha, la sexta fecha, nueve y esportivo, no sé dónde van a jugar. ¿Motivo? Después te lo digo. Pa. Se guarda información. Sí. Después te lo digo. Bueno, no sé dónde van a jugar, pero podrían no jugar en morteros. Bueno, pero también hay un tema que yo no sé por qué no se utiliza. Es una opinión que hace mucho tiempo digo, cuando hay complicaciones, si está en la primera rueda, cambia la localidad. Claro. Sí, después tenés que jugar en otro lugar. Y la clasificación son las sumatorias, las dos ruedas. No es que como el clausura que a veces se juega una sola rueda. Pero bueno, eso es una opinión. Reitero, hoy 20 y 22, todo confirmado en Suardi. Y hablando del cara al fin de semana, hasta el jueves, lo decíamos ayer, pero lo reafirmamos, no se va a tocar el circuito en Suardi. Por esto de la inclemencia del tiempo, es un evento muy costoso. Por eso las entradas no son del todo baratas. Así que bueno, veremos qué pasa con el tiempo, que es un factor fundamental para la práctica del deporte al aire. Viene un año de mucha lluvia. Sí, por lo menos. Por lo menos tres meses. El tema es que Juan Manuel dijo algo importante. No quedaba mucho fin de semana. Eran cinco. Se arrancó una semana después. Claro. Quedaban cuatro. Vos entendés que en junio tenés esos domingos, sábado y domingos, llovina, donde complica armar. Por eso, bueno, tendrán que ir acomodando. Sí creo yo. Van a tener que, me parece, como pinta la cosa, algún partido entre semana. Bueno, eso te iba a decir. Sí creo yo que la Norte tiene la ventaja de que todas las canchas tienen buena iluminación para poder jugar entre semana. Y buen piso. Sí, la gran mayoría. Pasa que te toca a Freire, el piso no está 100%, pero está bien. Está bien. Que puede jugar en la auxiliar. Salud. Pero tú no te agarra un 5 milímetros, o llovina, y se te complica jugar. Bueno, por eso juegan hoy. Exactamente. Por eso van a jugar hoy a las 20, 22. Confirmado, Juan Manuel. Y confirmado el adelanto del básquetbol. Libertad Vía tenía 9 de jugar el jueves. Y el viernes, el resto de la fecha, hablando del básquetbol asociativo. Bien, en minuto nada más estaremos también con un móvil para hablar de un campeonato que comienza. Y también tenemos actividad del vole. Y este fin de semana hubo bastante. Teniendo en cuenta que, bueno, se suspendió el fútbol, se suspendieron algunas actividades del aire libre, sobre todo. Pero las que, deporte, salón, en el vole y hubo muchas. Sí, 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 la verdad que sí. Juan, me quedé pensando, por eso te quería preguntar. El campeonato este 9 que juegan los mayores de 9. Que jugaron dos partidos. Primero con un equipo que perdió y después con centro. Que ganó. Exactamente. Bueno, es un torneo, a ver, de todos contra todos en realidad. La diferencia es que como están muy dispersos los clubes, básicamente lo que hacen es juntarse... En una sede. En una sede de dos grupos, estamos. Porteña está solo y el 9 está en pareja con centro social. Entonces, en vez de jugar un partido de local, un partido de visitantes, juegan dos partidos de locales y después salen dos partidos de visitantes. Eso es lo que va a pasar con el 9 de julio, que, por ejemplo, este fin de semana fue local en su cancha. Estamos. La próxima fecha seguramente le va a tocar salir con centro de visitantes a jugar a San Francisco. Podría ser en Porteña, no, Porteña no, porque ya jugó. Pero a lo mejor en morteros, en devoto. Y después también le va a tocar ser local al club centro social. Pero sí, básicamente son 12 equipos, 11 equipos en realidad, perdón, y ambos están jugando de esta manera. De hecho, Tiro todavía no debutó con el tema de varones. Lo va a hacer recién este fin de semana que viene. Estamos. Que creo que están hablando para jugarlo el día sábado. Le correspondía viajar a San Francisco para jugar con el Tala, ¿estamos? Con los dos equipos del Tala. Se cruzarían los dos equipos de tiro, Tiro A y Tiro B, con el Tala A y el Tala B. ¿Estamos? Pero como por ahí hay distintos compromisos, entonces, ¿qué hacen? Uno juega, lo adelanta, otro lo posterga de acuerdo a las necesidades que tiene cada club. De esa forma se pueden agrupar y jugar mejor, sin tener que hacer el tradicional Grand Prix, donde los 11 equipos tenían que estar para poder jugar. Entonces, por eso es que jugaron solamente Porteña. Ahora, la siguiente fecha, 9 no va a repetir a jugar Porteña, estamos, ni con centro. Le va a tocar a lo mejor ir a San Francisco y se va a cruzar con los equipos de San Francisco, que, recordemos, San Francisco tiene los dos equipos de San Isidro, los dos equipos del Tala, después tenemos el equipo de La Fontana, que es de Devoto, y un equipo de Arroyito. Obviamente, está Porteña, que ya jugó, y están los dos equipos de Tiro Federal y Deportivo Morteros. Entonces, seguramente van a ir jugando todos contra todos, pero van a ir avanzando las fechas. Seguramente, bueno, ni hablar que un debut muy bueno para la gente de 9 de Morteros, la verdad. El año pasado no habían podido conseguir ningún triunfo, y hasta le había costado conseguir algún set, y en esta primera fecha ya perdió 3 a 2 contra Porteña, y sacó una victoria importante contra centro. Obviamente, hay que decir que centro está en formación, muchos de los chicos que estaban el año pasado ya no están. Con el cambio de técnico vinieron muchos cambios, y bueno, uno de ellos fue que Luis Gambini se hizo cargo del equipo de varones, y tiene un grupo totalmente nuevo de chicos que están aprendiendo, están arrancando, y bueno, la verdad que se animaron muy bien a competir contra otros equipos que ya vienen con un montón de formación. Y bueno, eso fue el debut el domingo. Yo traje algunas imágenes, no pude ir... A ver, la intención era ir a ver y filmar los chicos del 9, pero bueno, el domingo, bueno, ya lo dijimos acá, estoy complicado de salud, y fue el día donde más fuerte me pegó, no pude más que levantarme media hora, y en esa media hora estaban jugando Porteña con Centro Social, así que traje unas imágenes de ese partido. Muy parcial, muy parcial. Pero sí, también 9, con muchos cambios de jugadores. ¿Pero si Centro se fue el técnico y se llevó a los jugadores o...? No, no, son procesos que se van desarmando en realidad. O sea, esos jugadores no están más... Y la mayoría de los chicos no, quedó en otro equipo. Inclusive, hay un chico de 11, 12 años jugando también en la primera división de Centro. Muy buen proyecto para futuro, este chico, porque la verdad que hizo todo lo que es las categorías inferiores con las chicas, ya sean en las formaciones del minivole. Mirá, ahí lo estamos viendo al chico, recibiendo. El rubiecito, Santino. No me acuerdo el apellido ahora, pero es Centro Social. Pero la verdad que fue una muy buena jornada de volei masculino. La verdad que ahí también vamos a ver que hay muchos chicos nuevos también el 9 de julio. Corre parejo la remera de Porteña. Porteña es el rival de... Porteña están jugando ahí con... Y corre parejo con la camiseta de Molardo, ¿no? Sí, sí. Bastante bien vendidita, ¿no? Un chero de fulis. Mandante bien vendidita. Como corresponde, como corresponde. Bueno, debe ser que el legado de Cristian está llegando a todos lados, ¿no? Le pidieron asesoramiento comercial. Ni hablar, ni hablar. Bueno, después fue obviamente... Este fue el segundo partido, ¿estamos? Esto fue cerca del mediodía. Que es un partido que ganó Porteña 3 a 0. Pero bueno, en el último partido vino la victoria del 9 de julio, que fue justamente contra Centro Social de Brinkman. Hay que decir un poco... También renovado, ¿no? Es decir, ustedes me preguntaban si estaba un conocido acá de la casa, pero no. No, no. No estaba. ¿No lo vi? No, no. No están listas de buena fe. Debe ser que lo borraron. Lo borraron. Básicamente. Hablando mal y pronto dijo... Sí, sí. Estaba revisando la lista. Digo, la mejor por ahí no pudo asistir este fin de semana. O sea, Porteña ganó los dos partidos, 3 a 0 y 3 a 2. Exactamente. Muy bien. Quedó... Buen arranque. Quedó puntero por el momento. Y bueno, va a ser seguramente el sábado que viene el debut de tiro federal. Estamos que en principio tenía que viajar a San Francisco, pero el tal al que no tiene cancha le va a decir de jugar... Bueno, cambiar la localidad. Lo que hablamos un ratito del fútbol. Bueno, en el caso del volei es muy común que suceda y sucede bastante. En todas las entidades. El Vázquez también femenino, porque digo, postergó unas categorías también. Realizar la competencia. Ahora parecería que ya empezó el descenso, ¿no? ¿De los casos? De los casos. De los que se dice. Sí, esperemos. Pero dentro de tres meses vuelve el calor, así que... Ojo con este tema, ¿no? Sí, no hay que relajarse. No, no. Y la reincidencia. Y es lo que por ahí me decía un doctor hablando ayer. No se relajen porque muchos tienen defensas bajas y estamos en la puerta de la época del COVID. Que no es que lo hemos pasado. Es una enfermedad. Como él venga, que vinieron para quedarse. Exactamente. O sea, que hay que no relajarse. Convivir con eso, sí. ¿Me deja una buena de tenis? Sí. Angelina Asís se metió en el cuadro principal. Tuvo que ir a la Quali. Ella fue con chicas mayores, la tenista morterense en Buenos Aires. Y se metió en el cuadro principal. En estos momentos va a estar jugando. Así que enorme resultado para la joven tenista de mortero de tan solo 15 años que compite con chicas mayores. Pero claro, al no estar rankeada en esas categorías, tenés que ir a la Quali. Porque la Quali es la clasificación previa para poder ingresar al cuadro principal. Bueno, ya ingresar al cuadro principal es importantísimo. Así que Angelina Asís se metió en el cuadro principal. En Tigre se está llevando a cabo este torneo haciendo tenis. Y hablando del tenis, agrego que se destacaron los hermanos Fontanesi en Córdoba. Estamos hablando de Facundo y Sebastián. Sebastián compitió en la categoría de sub-14 varones. Cayó en primera ronda 6-2 y 6-4. Y Facundo compitió en la categoría sub-18 y obtuvo el primer puesto con parciales 6-1 y 6-3. Mañana viaja Neuquén, Franco Pinetti, buscando marca para el próximo para-americano. Que se va a llevar a cabo el próximo torneo internacional en Francia. Buscan marcas. Los deportistas cordobeses que están viajando para el sábado competir. Tendría que superar los 6-90 para seguir creciendo en esto del ranking internacional. Los tiempos, las marcas internacionales para poder competir en este torneo. Recordemos que hoy viene a ser medallista mundial en la edición anterior. También en Francia, estuvo en México también. Así que bueno, importante porque hay muchos deportistas y esencialmente que están radicados en Córdoba. Pero no todos son de Córdoba capital, sino del interior. El que, bueno, entrenan allí en el Kempe y tiene esta participación. En el último torneo viajaron 11, tan solo la Argentina y Córdoba tiene sus representantes. Bien. Me decías, el básquet adelanta 9. 9, libertad con 9. Libertad de entrenamiento con 9. Jueves. 19.30, 21.30, pidió 9 de julio de Mortero. Recordar, el viernes va a estar jugando esportivo con Porteña, Tiro Centro y San Jorge con Unión de San Guillermo. 9 juega recién el martes de visitante, hablando 9 de Mortero, ante el Seibo por el Federal Partido Importante, porque ya entramos en la recta final de la definición. Lo dicho, esportivo esperará, al igual que San Isidro, veremos quién van a jugar los amistosos, teniendo en cuenta que hasta fin de mes no juega, esto es más o menos la actividad del básquetbol, siempre hablando 17 y primera, porque después las inferiores, bueno, hay que ver los polideportivos como están, sobre todo cuando pasa esto de los cambios, ¿no? Digo, de días, en el caso de Libertad y 9, ¿no? En este caso, ¿por qué adelanta? Por un pedido nuevo. Porque el después fue el martes. Y debe ser por eso. Después de un día más de descanso, un partido clave. Y aparte después tenés los provinciales. Bueno, todos los partidos son importantes, ¿no? Tenés los provinciales, que se juegan, los viajes en el medio, cargada la actividad. ¿Por qué digo que es clave? Yo creo que todos son claves, porque cuando no consigues resultados en uno, tenés que seguir o seguir conseguiendo en el otro. Algo que, bueno, más allá de que está haciendo un campaña 9, la derrota del otro día fue dura, hablando del federación. Una gran primera rueda de esos 9, sí, sí, que lo deposita en una situación muy expectante, sí, claro. Bien, no te escuché, Goto, lo que me dijiste. Flores. Ah, bien, vamos a hablar de fútbol, perdón, perdón. Bueno, ayer nuestro amigo y televidente, el señor Chirola, de Taborda. Sergio. Me enviaba previo. Decís Sergio Taborda, no lo conocen a él. No, por eso yo le digo Chirola. Y él me dice Juan Manuel, la verdad que me suena extraño. La verdad que cuando me dicen Juan Manuel parece que no soy yo. Cuando me mandan un mensaje y encabezan el audio a Juan Manuel, yo digo, ¿quién? Bueno, perdón, soy yo, me llamo así. Me mandaba decir, fíjense, partido importante, lo vengo siguiendo, sobre todo el Juan Piflores en las redes, que está haciendo unos golazos, unos partidos bárbaros. Él en el campeonato de la Liga Susaniense, ¿no? De fútbol. La Liga San Martín. La Liga San Martín y el equipo. Claro, de la Liga San Martín y la Copa Federación. Federación. Ahí está, ese es el partido que se jugó este pasado fin de semana. Los de la camiseta de Independiente Avellaneda, no, los del rojo, son los morterenses, Robere y Flores. Flores. Los actiros. Ahí está, asistencia de Flores. Perfecto, qué lindo pase metido, ¿no? Diego Armando. ¿Diego Armando? Diego Armando Díaz, el autor del gol. Exacto. Diego Armando Díaz, el autor del gol, sí. Gran figura del equipo, mucha gente, ya sobre el final, recordemos que... Sí, son partido y vuelta, ¿no? Sí, todos. Hasta la final va a ser así. Bueno, esto es un golazo de Flores. Recordemos que fue 2 a 1 el partido de vuelta. Leopoldo Moreno en el final puso el 5 a 3 global para susanense. Una comunidad muy chica, que está revolucionada, hace 25 años que no sale campeón susanense. De nada. 25 años, el club atlético susanense. Del otro lado, jugaron Ferro de Rafaela y Atlético Tostado. Habían empatado el primer partido. El domingo en Rafaela, en el estadio de la Vera de la Ruta 34, fue victoria de Atlético Tostado, que ahora tiene la posibilidad de finir en su cancha. El primer partido se juega a las 3 de la tarde del domingo, en cancha de susanense, insisto, una comunidad que está revolucionada. Imagínate, 25 años, comunidad es chica, lo que pasa habitualmente, ¿no? Y dijeron algunos refuerzos, caso Robert y Flores, que le dieron un toque de distinción, haber definido una serie compleja 5 a 3 en el global, le da la chance. Primero de local, el domingo a las 3 de la tarde, y el segundo partido será en Tostado. Va televisado. Sí. Y de hecho, miren la magnitud, Santa Fe y el canal de la provincia, que es del gobierno de la provincia, 5RTV. Todos estos acontecimientos, volei, básquet, Copa Santa Fe, Copa Federación de Santa Fe, bueno, el fútbol también tiene lo suyo, va a ser televisado en directo. Así, con presencia de morterenses, en esta definición, insisto, susanense, que no es Susana, ¿eh? No. Susana, que te apego a Rafael, es una cosa, porque algunos se pueden llegar a confundir. Esto es María Susana. María Susana, exactamente. Más cerca de... No, no, 200 kilómetros de acá. Claro. Club Atlético Susanense. Susanense. Y los colores están identificados con Independiente. Con Independiente, exactamente. Hasta el logo... Por eso son los colores de Hinchel Rojo. Olvidate. Por eso hace tantos años que no ganaron. Sí, puede ser. 102 años tiene. 102 años tiene. Pero me decían, 25 años que no puede ganar un título, por eso está... Por eso es histórico, por eso es la revolución y todo. Y aparte, porque no es el torneo de la Liga. ¿Viste todo el partido allá? Lo vi, sí. ¿Qué gana? Todo, todo. Lo vi, va adelantando. No, adelanté la parte... Primero, la televisación. Hicieron media hora de previa, o sea... Pero ni River ni Boca tienen media hora. No se usaron, pero media hora. Está bien que después se demoró porque estaba rota la red en uno de los arcos y eso hizo una demora de unos cinco minutos más. ¿Sabes lo que habla de eso, Lucas? La expectativa que hay porque fue la televisación del canal local. Sí, tal cual. Hoy el minuto de televisión, bueno, los que estamos en los medios sabemos, vale fortuna. Viste que pasan River y cinco minutos antes de la previa, hola, formación y vamos adentro. Acá habla de la expectativa que hay de una comunidad acerca del equipo de su pueblo que puede salir campeón. Pero no es la Liga. No, no. Porque no es la Liga. Es una Copa. Es una Copa de la provincia. Y después el ingreso, ¿cómo lo prepararon? La manga, todos los chicos con globo, bengalas de humo tirados. Todas en el campo de juego. La verdad, revolución total en el pueblo, digamos, porque debe tener 5.000 habitantes, no más de eso. Imagínate lo que es una Copa de la provincia. Imagínate que el domingo llegue el canal de la provincia a televisar. Eso habla de la expectativa. Así que, bueno, suerte para los chicos Rogre y Flores que el año pasado brillaron también en tiros federales. Nada estaban acá y hoy ya, cuando finales. Ese partido se va a ver por el canal 25 del servicio de cable de Conmorteros. Ahí está, también. Así que... Domingo. Domingo. RTS. Sí, perdón, porque me hablan por acá. Cambió el nombre el canal de la provincia de Santa Fe. Sí, me quedé. Sí, tiene razón. ¿Se llama ahora, recordame, Coto? RTS. RTS. Búsquenlo ahí que lo van a ver en directo. Tanto el de acá como el de acá. Lindo. No te ha pasado en la final de la Copa de Fútbol. Claro. De que juega Colón, Unión. Sí. Y esto es como si lo que está jugando el arañado, que es la Copa de la provincia de Córdoba. La Copa de la provincia. Pero mirá que en la provincia hay equipo importante. Por eso fue una comunidad de 5.000 habitantes, que son menos de un barrio de Santa Fe, estar estos equipos allí. Así que, bueno, toda la suerte. Lindo detalle para ver también, ¿no? Está bueno. Y Diego Armando juega bien, ¿eh? Sí. No, tiene un par de jugadores interesantes. Juega bien, Diego. Y Flor era el peor de la provincia. Y Robert, ¿de qué está jugando? De volante central. Sí. Arrancó en el banco porque venía una lesión. Sí, señor. Pero en el entretiempo ya entró y se adueñó en el medio campo. La verdad, se lo notó muy bien. No, y Flor está teniendo un nivel. Está bien que los recortes lo de hacer él, porque lo veo en la red. Claro. No se va a... No, no, está bien. A ver, cuando vos haces los recortes, haces la mejor. Sí, sí, obvio. A ver. Pero creo que... Pero está haciendo recortes de jugadas que participan todas. O pase gol, o golazo. ¿Qué dijimos el año pasado? Ahí está. Uno de los mejores volantes de la Liga. Ahí está. Si nosotros tuvimos la posibilidad de verlo todo el año, digamos. ¿Y cuándo fue que tiró el flaqueo en la mitad de la cancha? Sí, ¿cuánto hoy tiro extraña a esos dos jugadores? No pudo reemplazarlos, ¿eh? La vez que van cuatro fechas. Ese planchazo corte, ¿se acuerdan? Sí. Que después le costó volver, fue, y después creo que fue suplente. Para mí es un volante extraordinario. No, aparte, completísimo. Pase gol, tiene gol. Tiene despliegue, tiene quite. ¿Qué más querés? Sí, sacrificio, corre. No, pero lectura de juego. Sí, también. Lectura de juego. A ver, es un jugador que cuando tiene que ponerse el overall, se lo pone, y cuando tiene que hacer lo que hizo en el primer gol del domingo pasado, pone una pelota bárbara, dejarlo cara a cara al delantero para que pueda empatar el partido, porque había arrancado perdiendo. Sí. Y le habían igualado la serie. Sí, el gol lo hizo Jeremías Pérez. Exactamente. De penal, empató Diego Armando. Sí, bueno, no pudimos ver el penal, un error del defensor. Se cae. El defensor central de Susanense. Sí, pero fue penal. No, no, sí, pero se cae antes. No, el penal lo hace el arquero. Sí, el arquero, Rodríguez. Pero digo, se cae el defensor, le ganó en velocidad el delantero de Porredón, de Juventud Porredón. Estoy sorprendido que haya mirado el partido completo. No. A mí me le hicieron ver anoche para sacar esta información. ¿Pero también lo merece completo? Y de gran parte. Porque lo va adelantando. Sí, sí, nada, nada, está bien, pará. No, no, porque este ya sé que es un excesivo consumidor de partidos de fútbol. Y me gusta sobre todo cuando hay chico que vos por ahí no ves hace tiempo poder verlo. Creo que ahí está el atractivo. Los que vos ves habitualmente, lo ves siempre. Bueno, no me puedo acordar del apellido número 5, que también se llama Matías, el número 5, Susan. Y parecía, digo yo, le están cambiando el apellido a Robre. Sí. Digo, ¿por qué? Me pasó cuando busqué la formación. Claro, Robre tenía la 15 cuando entró en este tiempo. Ahí te cuento. Sí. Bien, qué golazo hizo este pibe. Por Dios, sí. El ex Roberto Colombo, 9 de julio, de mortero. Muy bien, eso qué onda, cuando lo venda, eso nada, no hay nada. De 12 a 18, dice Juantes. La pucha. Estamos en un golazo, acá Kiki festejaba, saltaba, la alegría que tenía, yo mandaba mensajes. Qué gol que hizo. No, qué gol. La autora, o sea, con el hijo de Ariel, un golazo, ex Esportivo Belgrano también entre tres equipos. Después, muy joven, debutó en Rosario Central con Miguel Ángel Russo. Creo que antes fue a Ferro. También estuvo en Ferro. Estuvo en Ferro. También estuvo en Ferro. De Nacional y después viene a Central, ¿no? Sí, Ferro donde jugó su papá. Exacto. Maravilloso. Bueno, ahí está la anécdota que siempre contamos. La era bien Bianchi, el primero que le hace un gol, y Ariel Giacón, cancha de Ferro, de penal. Allí está, qué lindo. Es más, se ve una imagen de Micheli que se da vuelta, mirá, como diciendo que... Sí. No, para el cómo, Micheli estaba re bien ubicado para verlo, ¿eh? Qué lindo gol. Ah, era impresionante. Pero aparte, mirá esta imagen, mirá cómo lo mira ahí, tac, se lo saca de encima y dice, no llega más. Por más que mires, 232, Mariano Cambursano, no va a hacer nada. Acá es mérito total. Contra la impronta y la habilidad no puede hacer nada. Como dijo el viejo Dante Panseri, dinámica de lo impensable. Sí, señor. Allí está ese lindo gol. Y también atajadas de Juli Chico, otro que a través de una mala noticia para Belgrano, que Lozada no se puede recuperar del dengue, Julián Chico tuvo sus oportunidades. Primero por Copa Sudamericana y también el otro día atajando... Este es el mundo al revés, ¿no? Sí. Belgrano con la camiseta parecida a la de Unión y Unión para una igual que la de Belgrano. Sí. Los azules son por las dos Unión, ¿no? Y la roja es la alternativa de la B. Ayer estábamos viendo a Julián Chico. Acá, por cine, ron golazo. Sí. Ahora, lo de Chico, ¿fue figura el partido de Copa? Fue figura. Figura, ¿eh? Sí, atajó mano a mano increíble, sí. Lo que pasa es que... O sea, no solo que aprovechó la oportunidad. Le sacó todo y... Un caso particular de Chico. Cada vez que le toca estar... Por ejemplo, en talleres, cumplió, siendo muy joven. Cuando se fue a Colón, cumplió. Cierto de Gorocito que lo sacó, ¿no? La pegó, Gorocito. Sí. Lo sacó y se fue a la B. Ajá. Ah, en Colón. En Colón. Y después, bueno, ahora en Belgrano, a dos partidos lo cumple. Sí. O sea, cumple... O sea, no cumple. No, no, cumple. Porque, te digo, es la figura elegida. Aparte, tiene... Acá está el gol de Nico. Tiene no menos de 3, 4. ¿Cuál perro es Nico? No, se quiere morir. Con esa soñás una semana. ¿Qué te parece? Mirá el tiempo. Era el empate. 35 minutos. Pelota al medio. Pará, déjalo. El arrepe. Ahí está. Le queda a Orsini y el Nico la tira a la tribuna. ¿Sabés cómo se acordaron de la mamá? ¿Cómo se llamaba? Uf. Todos. Lo de la tribuna, la platea. Pa. Bueno. Son cosas que pasan. Sí, totalmente. No encuentro el 5 de... Lo leí justamente ayer también. De Susanense. Ahora somos todos susanenses. Sí, ahora estamos. Susanense. Hoy te... Bueno. A totado, en la vuelta. Ajá. El domingo 21. Vamos. Sí, total. No. Vamos a saludar a... Diego, el flaco Paulino, que está en su hogar y nos abre las puertas para echarlo un ratito porque se viene el campeonato dos provincias de Mountain Bike. Flaco, ¿cómo andás, Manino? Te saludás. Hola, ¿qué tal, Manino? ¿Cómo estás? A vos y a todos los chicos ahí en el piso. Hola, Flaco. ¿Todo bien? Bien. Bueno, Flaco, la verdad que este año ya tuviste varias competencias, pero en este caso ya después te pregunto por lo tuyo. Pero se viene el campeonato dos provincias de Mountain Bike. Vos junto a un par de otros chicos son uno de los organizadores. ¿Cómo será este año? ¿Qué cambió del año pasado? Así es, Manino. Como vos decís, estamos en la parte organizativa en lo que respecta acá a la parte de mortero del campeonato dos provincias. Y bueno, después de unas reuniones que estuvimos haciendo con los chicos, relanzamos el campeonato 2024, vamos a tener seis fechas, de las cuales va a haber la incorporación de dos circuitos nuevos. Y bueno, uno de los circuitos nuevos es ahora el circuito de Lehmanns, que es una localidad que está entre Rafaela, va ahí cerca de Rafaela. Bueno, ellos van a estar haciendo la apertura del campeonato. Ahora el domingo 14. Bien. Decías dos circuitos. ¿Cuál es el otro nuevo? Y el otro circuito nuevo, la gente de San Cristóbal, tiene muchas intenciones de participar. Bueno, lo único que estamos definiendo es el tema de la fecha, qué fecha le tocarían a ellos para ver si realmente llegarían con los trabajos a realizar ahí en el circuito. Bien. Flaco, bueno, volviendo a este domingo 14 de abril, allí en Lehmanns, ¿a qué hora comienzan las inscripciones? Las inscripciones van a ser a partir de las 9 de la mañana hasta las 11, ahí en el mismo predio. El predio está ubicado en la misma localidad de Lehmann, en lo que era el ex Ferrocarril Belgrano, total en la página de lo que es el Instagram del Dos Provincias, tanto el Instagram como en el Facebook. Estuvimos colgando información. La gente ahí, Luis, que es la gente organizadora de esta competencia, estuvo poniendo también videíto, estuvo ampliando un poco lo que es la información para que le resulte a todo más cómodo para llegar al lugar. Entonces, a las 11 se va a cortar la inscripción, ya para dar inicio de la competencia de la primer manga a las 11 y 30. Y la segunda manga está estipulada entre las 12 y 30 y las 13 horas. Bien, las categorías habituales como todos los años. Sí, eso hicimos de nuevo un balance y bueno, consideramos de que vamos a arrancar con los reglamentos como venían siendo, con las categorías competitivas y promocionales, o sea que eso está bueno. Vamos a meter... Y después, bueno, eso se va organizando también dependiendo de la cantidad de participantes que haya, se va organizando las diferentes mangas ahí en el mismo predio. Pero la idea es siempre separar a las categorías, bueno, por edad y también por el tema del nivel o cantidad de vueltas que uno va marcando, para que no... Como el XC son varias vueltas sobre un mismo circuito, para generar también una competencia que, bueno, no ocasionar accidentes y que uno se sienta libre y cómodo de la competencia que está participando. Además de Lehmann, San Cristóbal, con esta posibilidad, Morteros, ¿qué otros circuitos hay? Bueno, justo acá estoy viendo las fechas porque después de Lehmann, el 19 de mayo nos iríamos a San Guillermo con lo que es la segunda fecha, después tendríamos el circuito de San Francisco que se denomina 501, eso está ahí al lado de San Francisco, eso está estipulado para junio y después ya en lo que es... perdón, eso está... sí, fin de agosto... no, fin de mayo, perdón, principio de junio y también después iríamos a lo que es Morteros. Bien. Flaco, ¿y este año vuelve el desafío Morteros-Ancenusa? Sí, estamos en condiciones de confirmar, luego de la reunión que también tuvimos, llevamos a cabo con la gente de la municipalidad y el ente organizador de la competencia, bueno, la Muni nos dio una posible fecha y a nosotros nos gustó, que sería la semana esa de agosto y el otro día, bueno, ya hicieron, cuando tuvo la presentación, Luciano Esmulla dio en el calendario de actividades deportivas y culturales, ya lo que es la realización del desafío Morteros-Ancenusa, que sería el 24 de agosto, si mal no recuerdo. 25. 24, 25, claro, 25 de agosto. Así que estaría confirmada la realización de la quinta edición del desafío. Bien, y vos en lo que va del año, ¿cómo te fue? No, hasta ahora venimos haciendo un balance positivo, estamos contentos, estuvimos participando hace 20 días atrás en una de las carreras más duras que hay a nivel de mountain bike, que es el desafío de la Vuelta a Altas Cumbres, son 120 kilómetros, y bueno, la verdad que un desempeño bueno, ya que pude bajar el tiempo de la edición anterior y me pude meter dentro de los 10 primeros de la categoría. Mi categoría había 237 inscriptos, y bueno, estar dentro de los 10 mejores a nivel nacional, la verdad que eso le da ánimo y fuerza a uno como para seguir también por esta vía. Bien, la verdad que es terrible la Vuelta a las Altas Cumbres, es complicada, son 120 kilómetros, mucha subida. Hubo un accidente, varios accidentes, el año pasado. ¿Y él se quebró? Ah, ahí fue el Flaco que se había accidentado. No, con razón mejoró el tiempo. Ahora va más rápido porque no lo choques. ¿Pero se quebró en la última, no te quebraste en la última curva? La última parte. ¿Sí? Sí, sí, tal cual, pero no, 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 ahí escuché a alguien que sopló por atrás, con razón que mejoró el tiempo. ¿Pero terminaste? No, porque hay las costillas sanas. No, no, pero se quebró la muñeca. ¿Habías terminado? Sí, lo más loco de todo que fue faltando 120 metros, o sea, una carrera de 120 kilómetros, me quebré faltando 100 metros, o sea, fue en la última curva antes de la llegada. Que son esos momentos donde uno quiere dar el plus, y por ahí, bueno, el plus no está, y bueno, cometés error y te llevan a este tipo de lesiones. ¿Cómo habías terminado en aquella? De uno, uno va aprendiendo. Había quedado 20. Bueno, vale. Mirá vos, si no te caías, alguna vez se terminó. Pero bueno, la verdad que top 10 en este tipo de carrera no es fácil, ¿eh? Aparte, 237 en la categoría, ¿no? No son pocos. No, no, obviamente, muy contento, muy contento, aparte por el tipo de terreno que tenemos nosotros, que eso siempre lo comentamos, los que somos del llano, cada vez que vamos a la montaña, por ahí tenemos que tener un plus en cuanto a ganas, en cuanto a motivación, porque sabemos que por ahí corremos con cierta desventaja. Pero bueno, uno por ahí entrena y confía en el profe, en este caso en la gente de Enepetín, de la gente de Río Cuarto, donde ellos te conocen del tema y te dan ciertos trabajos para hacer en el plano, en el llano, que es donde salimos a entrenar nosotros para simular que uno está en la montaña. Bien, y después de acá, Lehmann, y después que se viene, importante. No, y después tenemos el desafío Río Pinto, el 28 de abril. Qué lejos que quedó eso. Así que, ya. Estoy mal, no, no, imposible. Claro, venido. Venido. ¿Hay una imposibilidad de hacerlo en moto? Por otro compañero, digo. No, no te dejan. Una soga, le cierran todos los caminos. Tirar una soga para arrastrarlo. Tengo fe que mi compañero esté presente en esta edición. ¡Apa! No, no, en el Pinto no, flaco. ¿Cómo es? Me dije de acá por la cucaracha que no lo dejan. No, no creo. ¡No! No, no, pero ayer fui al circuito después de mucho tiempo y los empecé a agitar. A ver si se lo aguantan. Yo sin entrenar voy a correr el domingo alemán. Aparte, estuviste... Ves, salí último. O sea, que el último puesto yo lo tengo asegurado. O sea, nadie va a salir último. Cotto, si querés venir, vamos. O sea, ya está asegurado el último puesto. Yo quiero arrastrar gente. Vos querés ganar la gente. ¿Viste cómo es ese que lo expulsan y se lleva alguno? Bueno, yo soy ese. Yo les dije en los audios. ¿Los escuchaste todos, flaco? Sí, sí, estoy fe. Los traté de incentivar con el asado y todo. Para eso estoy. Para esas cosas. Y vamos a ver si podemos armar un grupo como éramos los de Mortero, que íbamos 20 más o menos. Sí, me acuerdo de la foto que cargaban, videos todos juntos. Yo creo que es el flaco que yo veo. El flaco, Lucas Raca y bueno, depende si Molardo sí tiene carrera o no de Mille. Claro. ¿Algo para decir de los Mille de Morardo? No, no. Yo medio que estoy retirado del tema Mille. La verdad que desconozco. Pero los asados, sabés cómo... No, no decís nada. No, no, no. Inclusive la última carrera que me encontró en las altas cumbres, la vi por celular, digamos. Me acosté a la 1 y 4, 1 y media de la mañana tratando de llegar para ver la final. Y bueno, sí vi que después mi amigo Cristian Molardo no había entrado en esa final. Vos que sos amigo de los dos, los conocés. A los García, a todos, y a Molardo. Molardo, ¿tiene fama de llorón en el ambiente del Mille? No, 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 no. En las reuniones todos opinan como tienen que opinar. En el ambiente de Mille no. El Molardo por ahí puede tener fama de llorón en el ambiente de los asados y eso. Pero bueno, cada uno hace su descargo para el lado que le conviene, me parece. Como te enteramos un equipo, voy a salir en defensa de mi amigo, mi compañero, no amigo. No hay que pegarle que está en el piso. No, no, yo digo llorón por lo que dijo el señor ahí, Juan Manuel Bacheta, pero yo creo que no hubo una forma. Sí, sí, él le da letra y se engancha. Si le pedimos a usted como... Es una forma también de hacerse escuchar. Claro, quería decir, Diego, que queremos pedirle el nombre de todo el grupo, espero que todos se van a sumar. Cuando salgan las promociones de almohada, dos para Molardo, por favor. Se duerme bastante seguido. Nada, son rachas, son rachas, ya está volviendo el gringo. Yo creo que en cualquier momento lo vamos a tener ahí en los primeros puestos. Flaco, algo más que quiere decir, sino agradecerte como siempre la buena onda y la predisposición. Y el domingo, si el tiempo lo permite, también porque hay pronósticos de lluvias, por lo menos para esta zona. No sé, para la zona del EMAG no me fijé, pero ojalá me vea una semana más. Bueno, estaremos viendo después todos los resultados. No, no, no tienen nada que agradecer, al contrario, gracias a ustedes por siempre fomentar la especialidad. Y lo que sí, como digo siempre, aprovecho cada nota que me hacen para pedirle a la gente y para decirle a la gente, todo aquel que tiene una bici, que se anime, por ahí, bueno, a esta fecha, qué sé yo, tienen que viajar, pero lo que es el circuito del tiro está totalmente en condiciones para rodar. Lo que fue la semana pasada estuvimos trabajando durante toda la semana con moto guadaña, con lo que es marcación del circuito, acomodando algunos saltos. Así que, bueno, toda aquella persona, yo creo que el boom fue en la época de pandemia. Después es como que hizo ahí una baja. Y, bueno, invitamos a todos, ahí como estamos viendo en las imágenes, el circuito del tiro es un circuito que está totalmente habilitado y capacitado para todo aquel que tiene que arrancar, que quiere arrancar o que tiene ganas de volver. Siempre se comunica con alguno de los chicos de la comisión, conmigo, con, bueno, con vos manino, con los chicos del club, cualquier cosa, si los tenemos que acompañar, no hay ningún problema. Un poco la idea del desafío dos provincias de este año fue esa, resurgir y volver el dos provincias lo que era en una época, más allá de lo competitivo. Obviamente, cuando después nos ponemos el número, todos queremos ir un poquito más fuerte de lo que fuimos en ediciones anteriores, pero, bueno, sin desviarnos del objetivo que es hacer un campeonato en familia y pasar un domingo, bueno, a puro mountain bike. Flaco, gracias. Abrazo grande, como siempre. No, por favor. Saludos, saludos a todos ahí. Gracias. Gracias a Menú también allí por estar con las cámaras. Nosotros seguimos desde acá. Sí, les digo. Sí. Viernes 80%, sábado 90%, domingo 90% pronóstico de lluvia para... Ahí está. ¿Eso es Lehmán? Eso es Lehmán. ¿Lehmán? Sí, pero ahí no está el porcentaje. Está bárbaro los chicos, pero el tema no es que anuncian lluvias, anuncian entre los 80 y el 90%. O sea, 400 días. Y después para el fin de semana siguiente vuelve a anunciar esa lluvia. No es un dato que no lo calamos la rata. O sea, es que me está dando oxígeno. No necesito una semana, necesito un mes más para volver a entrenar. Estoy muy mal físicamente. No, no, pero fíjate que es alto el porcentaje. No nos olvidemos que ya tenemos una base húmeda. De hecho, los días son más cortos, con mucha humedad. Cualquier chaparrón te va a complicar más que cuando veníamos antes. Por eso, en el principio del programa charlamos un tema importante. Quedaban cuatro fines de semana. Ahora quedan dos libres. Sí. Después que llegamos a noviembre no sabemos cómo terminaba el torneo. ¿Es cierto que esto es culpa de los delegados, de los dirigentes, de la liga? No. Cada disciplina al aire libre, cuando hay una reprogramación, se empieza a complicar todo. Totalmente. Porque el calendario es acotado. Totalmente. Te lo digo por conocimiento. Y los escenarios muchas veces están ocupados por otras actividades. Por eso. Que eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo los clubes que tienen muchísimas disciplinas deportivas. El otro día hablabas. ¿No de cuántos tenía deportistas con dengue? El 8%. Sí, pero ¿cuántos deportistas eran? 90. ¿80 o 90? Sí, entre 80 y 90. Ponele que vamos a un 10% o 100. Vamos a un 10% o 100. Un 10%, ¿no es cierto? 90 casos, el 8%. Bueno, pero vamos a un 100. ¿Quién tenés mil deportistas por fin de semana haciendo actividad? Mil. Según la estadística que dio, nueve. Tenés que reorganizar todo eso. Cuando vos movés algo de lo que ya está estructurado, por eso a veces el apresuramiento del dirigente a hacer otro polideportivo, porque no solamente... Muchos se quedan con el juego de primera. Supongo el básquet o el fútbol. Después tenés la inferioridad. Vos los fines de semana inferiores, tenés que movilizar 120 chicos. Decís, no, vamos a jugar a Bridgman, pero ¿cómo vamos? Claro. Porque tenés que movilizar los chicos, tenés que coordinar la logística, cuando fue al local. Entonces, cada movimiento que vos tenés que hacer, una suspensión o una modificación, es complejo. Es la realidad. Dice que la carrera de Vila, el semáforo, le van a poner un sensor de alarma sonora, como los semáforos del centro. ¿Quién sería el que lo dice? Claudio Santorré. ¿Vos sabés que...? Es para cómo no puede ser, es oficial. ¿Vos sabés que para cómo es muy gracioso en serio? Es muy inteligente para esas cosas. Sí, hoy tiró uno también. Estaba hablando de algo y me dijo que eran como los campeones de la AFA. Cuando te das cuenta, te meten dos, descienden dos, pero ascienden ocho. Muy rápido. Están todos contra Molardo, el pobre flaco. No, es bravo el flaco, ¿no? Es bravo. O sea, un amigazo. Pero como competidores es bravísimo. No, y bueno, así son los ganadores. Exactamente. Usted no lo ve jugar a Ronaldo, no lo ve jugar a los grandes competidores como son. No. Ayer hice en el programa, gracias a la repe me acordé de un video, ¿no? Gracias a la repe me acordé de un video. Yo lo que digo lo cumplo. ¿No sabés que es 10 de la noche se acordó de hacer? Daño. Y así toda la tarde, ayer fue mi día de daño. En el grupo de las bicis empecé a dar vuelta y mandaba audio. Imagínate la velocidad que iba, podía mandar audio, filmar video. Esto es con audio, por favor. Esto fue un partido, un jugadón. Pero quiero aclarar que Bruno Cortés fue el goleador del partido, de 9, del equipo. Porque Pastor hizo 16, Bruno 15. Podría haber hecho 17. Y él picó claramente, pero claramente en la línea de la pelota. Cortés es por 3. Cerró. La pelea Belletti la termina ganando 9. Es de Costa Maña la caída de Cañete Belletti. Ah, qué lindo. Yo me acordé que lo tenía que hacer. Bruno vio el programa. Lo felicito. Porque te dijo, yo me acordé que lo tenía que hacer. Me acordé que lo tenía que hacer. Obviamente se lo mandé a sus alumnos, sus dirigidos. Digo, alguno se va a animar. Mi hijo, no. Y mi hijo postizo, Mateo, se lo mandó. Y ahora, ¿qué le digo a los chicos? Que tienen que tirar. Como el profe de Bruno, animarse a intentar. Y el que erra, como en los penales, el que erra es el que patea. Acá el que erra es el que... Aparte, el jugadón. No, el jugador. Por eso me reí. Por eso me reí. Paja, pase. No, tuvo muy buena la jugada. Y encima, como él se va corriendo. Después sigue la jugada. Fíjate la cara que él hace. Como diciendo, no puedo errar esto. Mirá la cabeza. Mirá la cabeza. No, se quiere ir. Me voy a hacer choripal. No, me hizo un partidazo. Hasta ahí venía metiendo muchos triples. Sí, sí. Fue igualdad de 9. Bueno, 9 derrotó bastante el último ayer, ¿no? Pero bueno, con toda la buena nota con el profe de Bruno. Pero si el deporte hay que tomarlo como esto, también. Ahora me va a decir, che, poneme todos los triples que metí. Después te lo edito para el próximo martes. Después se olvida. Sí, sí. Sí. A mí, creo que también los chicos le hacían bastante estos videitos. Ah, a la gacela. A la gacela. Que el otro día me amenazaste, gacela. Pero culpa de él, ¿no? Ahí está. ¿Por qué culpa mía? No sé, para meter a alguien más. Vamos a hablar más de volei. Sí, porque el viernes pasado se jugó la primera división del partido que estaba postergado por casos de dengue en Centro Social de Brinkman. El partido de primera división. Ahí están. Bueno, igualmente, a ver, centro que hasta el viernes a la tarde estaba en duda si podían participar o no. Porque justo el jueves a la noche tuvieron nuevos casos de dengue. Así que bastante complicado el tema. La verdad que hoy Porteña y Centro Social, nueve de morteros, también están muy complicados con el tema de los casos de dengue. De hecho, están suspendiendo algunos de sus partidos para este fin de semana. No se puede parar la competencia. Está muy apretado con las fechas. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el domingo este que viene está el torneo interasociativo. En Justina no pose. Es decir, que no se para. No se puede parar. Básicamente, ya este torneo... A ver, un torneo provincial, con la cantidad de casos de dengue que hay, no sé si es lo ideal jugarlo, ¿no? Porque realmente es un observatorio para jugadores de la selección y hay muchas bajas, no solamente en la Liga Morterense, también está en San Francisco. A lo mejor hay jugadores muy buenos que pueden integrar la selección que no pueden estar sin el observatorio. Ni hablar, exactamente. No las vamos a poder ver. Pero bueno, la cuestión es que se sigue jugando. Mientras que se pueda, se va a jugar. Obviamente que hay un poco de margen para suspender una fecha, estamos, si se tiene que postergar, pero tampoco es como, bueno, pasa en el fútbol. Tienen cuatro fines de semana libres, ya quemaron dos. Bueno, nosotros no tenemos tantos fines de semana libres. Claro, le pasa, Juan, que el vole, ¿puede jugar un polideportivo cerrado en pleno invierno con lloviz, no con lluvia? Sí, claro. El fútbol no podés, Juan. Ese es el problema de la puerta del aire libre, ¿viste? Sí, pero igual, pasa que después también se te vienen muchos los compromisos porque arrancan todo lo que son copas provinciales, torneo de intereses. Por eso insisto, las competencias tienen que arrancar antes. Hoy te lleva a eso. Que te dé la posibilidad de un caso extraordinario como este, lamentablemente, vos tengas un fin de semana de poder reacomodarlo, ¿no? Sí, sí, claro, exactamente. A ver, se puede, porque en realidad, a ver, todo junio está libre, como se armó el calendario, para jugar las finales. Lo que pasa es que si vos vas postergando, después todas las finales te quedan programadas para jugarlas durante un mes completo, te quedan comprimidas en 15 días. Y imagínate que tenés que jugar 15 finales, está bien, distintas categorías, pero es una atrás de la otra, en 15 días. Tenés que jugar cada dos días. Es muy desgastante, y no solamente físicamente, sino también psicológicamente para el jugador. Porque vos, a lo mejor el lunes tenés que jugar una final de sub-13, llegabas a la final, perdés, y a lo mejor al día siguiente o a los dos días tenés que jugar una final de sub-12, porque también estás en esa categoría. Entonces, es difícil, no solamente en la parte física, sino también en la parte psicológica, estar preparado para enfrentar una final atrás de otra. Bueno, este partido era el partido que estaba postergado de la primera fecha. Ya había ganado 9 a San Jorge, que habíamos visto también acá imágenes de ese partido. Y el partido que había ganado San Guillermo a Chipión, bueno, en este caso Centro Social, que vino con algunas bajas, terminó imponiéndose también por 3 a 0 frente a Tiro Federal. Obviamente que hay una gran mejora en el equipo de tiro, pero bueno, no alcanzó. Este equipo de Centro Social, la verdad que está muy bien armadito, ya desde el año pasado. Y a pesar de la mejora, con algunas incorporaciones, como esta chica del Greco, que justamente está en Saque, que es una de las chicas nuevas que hay en Tiro Federal, no alcanzó para poder ganar el partido frente a Centro Social. Bueno, así que la siguiente fecha será el viernes. El viernes que viene Tiro Federal va a ir a visitar a Unión de San Guillermo. Y también tenemos, esto fue el día viernes, el día sábado se jugó un partido de la cuarta fecha de inferiores, que también lo tiene a Tiro como protagonista, jugó contra San Jorge de Brinkman. Y bueno, ahí estuvieron repartiendo un poco las categorías, repartiendo puntos, porque en 12 fue victoria de Tiro Federal y en 16 también, victoria 2 a 0 de Tiro. Mientras que en 13 y en 14 San Jorge se quedó con las victorias. Igual hay que decir que el 13 y el 14 de Tiro Federal no son los grandes equipos, pero en sub-12 está en la segunda ubicación con 10 puntos sobre 12 jugados. Así que viene muy bien Tiro con la categoría sub-12 creciendo. Y en la categoría sub-16 está también puntero. Por el momento jugó cuatro partidos y ganó los cuatro, así que bien por Tiro Federal en esas dos categorías, donde realmente está siendo la diferencia hoy. Y bueno, hay que ver los próximos encuentros porque vienen partidos bastante complicados. Hay que ver también cómo lo está tratando el tema del dengue. Por suerte estuve consultando con la gente de Tiro. Bueno, todas las semanas por ahí surgen uno o dos casos, pero también van recuperándose las jugadoras que venían con casos antes. Así que no están teniendo problemas para armar los equipos. Eso es una muy buena de Tiro Federal. El caso del 9 está un poquito más complicado. De hecho, tenían que jugar con Miramar y no han podido programar su partido. El viernes, justamente, Porteña tenía que visitar al 9 de Morteros. Terminaron suspendiendo el partido. Que Porteña no podía armar la sub-12 y 9 de Julio no podía armar la sub-16 y la sub-18. Así que bueno, lo siguieron postergando. Un partido que se debe todavía de la primera fecha. Pero bueno, en este caso creo que está más que justificado el hecho de no poder jugarlo. Ya lo van a poder, como dijo acá mi compañero Claudio, lo bueno es que al jugar en salones cerrados, por ahí lo pueden hacer en cualquier otro momento. Tibaldo, hay que cerrarlo en un salón y él está. Sí, estaba ahí en el partido. Lo que pasa es que está con la señora, con Grachi Cepeda, con la señora viendo jugar justamente a su hija en Tiro Federal. Exactamente, está Alma Tibaldo, ahí está. Fíjate, jugando para Tiro Federal. Hablaba de cerrar un polideportivo. Uno ve los polideportivos acá, la historia que hay adentro de ese estadio. Y mantenerlo como lo mantienen. Uno que recorre bastante, la provincia, no es tan lejos. Vos recorres la provincia y ves los estadios que hay acá. ¿Cómo mantienen las cosas? ¿Qué lujo los clubes de acá? Pero, a ver, inclusive lo mejoraron mucho en este último tiempo, ¿no? Por eso eso, a nuevo lo hicieron. Sí, sí, es verdad. Cuando sacaron el piso, el piso viejo es el que está detrás del Tealdi. Exactamente. El que está de este a oeste, ahí lo sacaron y hicieron este piso nuevo. Fíjate cómo lo pintaron todo. Ahí llegó la final más emocionante de la historia de los provinciales cordobeses. Tiro, Estudiantes, Río Cuarto. Hoy justo habló. Se ganaron de visitante y Tiro gana en la última pelota. En realidad, lo pierde Estudiantes en la última pelota, el lanzamiento de Bonini, que no puede convertir. Y Tiro se consagra uno de los mejores campeones de la historia, digo, por el motivo, ¿no? Porque Estudiantes fue con la serie para allá, para cerrarla. Claro, no fue como la que ganó 9. 9 fue el único campeón invicto como ser los provinciales. Y para repasar un poquitito la historia tan rica en los clubes de por acá, ¿no? Hay que ser campeón invicto en la provincia de Córdoba. Bueno, el único campeón invicto de primera es 9. Y el segundo es el Sebo con una derrota, con Poeta Lugones. Se enfrentan al Marte. Justo, ahí está. Y lo aprovechan los salones estos porque la verdad que... No, pero qué lujo. Ahora Tiro agregó Maxi Volley para varones. Así que una nueva propuesta para aquellos que por ahí piensan que por ahí se les pasó un poquito el tiempo para aprender a jugar voley. Pero no, no, la verdad que se está armando un lindo grupo que juega... Creo que entrenan, no sé si martes y jueves o miércoles y viernes a las 2 de la tarde. Así que aquí el que se quiera sumar. También en el 9, también en el 9 tienen la posibilidad de hacerlo. De hecho ya están entrenando en el salón nuevo, aunque todavía no lo usan para jugar. Están usándolo para entrenamiento. El salón deportivo que están haciendo en 9. Claro, lo contaba el otro día el presidente de 9 de julio, eso, ¿no? Claro. Que ya van bastante avanzados con eso porque la actividad también lo obliga a acelerar los tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. Toda la cantidad, digo, la cantidad de actividad. Bien. Al inicio del programa les decía una cosa. No me hiciste acordar. Sí, no nos fuimos todavía. Lo que pasa es que Kiki me está mirando, como que ya no tenemos que ir. Eso me acuerda, ¿eh? 9 tiene que jugar de local con Porteña, pidió jugar el viernes, Porteña no aceptó. Fútbol. Fútbol. Y después vuelve a jugar de local contra el Sportivo Suarne. La otra semana. Sexta fecha, depende cuando el clima lo permita. Sí. Pero en principio no podría jugar en su cancha. ¿Motivo? La van a resembrar, en este trabajo que está haciendo la gente de 9, que le está haciendo la cancha, la tienen que resembrar. Y en esa resiembra que hacen, no la pueden usar por 30 días. Opa. Entonces termina de jugar el partido con Porteña, por eso la idea era adelantar para resembrar lo antes posible. Claro. Bueno, y después tenía creo que dos partidos de visitante, al no jugar, tenía como tres semanas. Entonces... ¿Seguro? Sí. Estoy hablando de... 9 arrancó con... Ahora, o sea, 9... La primera fecha. Arrancó local con Freire. Sí. Claro, pero ahora tiene dos partidos seguidos local. Con Porteña y con Sportivo. Después juega de visitante y después vuelve a jugar de visitante. Vuelve a jugar de visitante y va Freire, que es la primera fecha, la segunda rueda. Entonces ahí utilizaba ese tiempo, más esta localía que tenía con el Sportivo Suardi. Bueno, tiene que hablar con la gente de tiro. Lo ideal sería jugar en morteros. Es una de las alternativas, pero bueno, tampoco hablar con los dirigentes, porque esto es todo de ahora. Claro. Para ver si se puede, si es posible. Y si no, la otra alternativa es la cancha de San Jorge de Brinkman, teniendo en cuenta que San Jorge hace un tiepito vino acá. Vos decías lo de la inversión de localidad. ¿Se puede o no se puede reglamentariamente? Esa no se está en la localidad. Cuando son torneos de ruedas, yo creo que sí, pero no quiero cometer un error, porque no tengo ciento... Sí. Chequé la información, pero no tuve respuesta. Pero digo, si vos con torneos de ruedas tenés una alternativa, che, vamos, en vez de a Brinkman a jugar, cambia la localidad, este caso con Esportivo Sol, y la segunda rueda juega acá. Porque no hay localidades que definan nada, muchachos. No hay localidades que definan nada. No, no, menos en la Liga Regional. Salvo, quizás en las finales. Sí, sí, bueno, pero... Sí, quizás en finales, tampoco. Pero tampoco, yo no creo que sea terminante. No creo que sea terminante. El entrenamiento, qué sé yo, pero... Y eso es lo que se le plantea a 9, y bueno, hablando con... Está haciendo un trabajo desde hace un tiempo, la cancha de 9, la temporada pasada, la criticamos mucho, porque está muy mal. Che, está... Hizo un trabajo durante el verano, tanto en la cancha auxiliar como en la principal, y ese trabajo todavía no concluye. De hecho, en esa iniciativa, que 9 estuvo en un momento, también después lo hizo tiro, ahora otros clubes también, que tienen la posibilidad de tener periodo alternativo para jugar inferior en los sábados, tiro lo hace en la granja, 9 en las otras canchas auxiliares. La cancha auxiliar no cumple con las condiciones para... Se ve que no, porque si no, no estarían pensando. Claro, por eso. La auxiliar de 9 pregunta. No, no, porque no tiene vestuario, no tiene vestuario para árbitro, todavía no. Está pensado el vestuario de inferiores, por eso tumbaron ahora esa obra. Sí, lo mostramos otro día. Bueno, de hecho, ¿te acordás que cuánto tiempo demoró la liga para la granja? Claro, por eso. Sí, pero en base a eso, en base a esa exigencia de la liga... No, no ha llamado la atención, porque había algunas canchas, como el caso de la granja en su momento, que no se habilitaba, pero sí se habilitaba la del 9 de Freire. Claro, que tampoco tiene los vestuarios cerca. Que no tiene los vestuarios cerca, que tenía algunas cosas que eran un poco contradictorias. Sí, pero fíjate que esto lo ha llevado a los clubes a hacer las obras casi a la perfección. Vestuario, todo pintadito, todo prelijito, todo como para que... A mí me dijo un dirigente, a nosotros en base a la exigencia hemos crecido como institución. Los pulmones, las tribunas, los pisos... Por eso digo, si hay una ley para usted, para él, tiene que ser para todos. Porque después te vas y no vas a caer siempre contra la liga. No caigo contra él, caigo contra la realidad. No, no, es hablar sobre lo que pasa. Después vos vas, recorres diferentes canchas y decís, che, los Jóres están cambiando adentro en auto. Cuando acá le das uno vestuario de primer nivel con ducha, agua caliente en invierno. Hemos visto y mostrado imágenes de Jóres bañándose en una vereda con una manguera del vecino de la cancha. Y esas canchas hoy están igual que antes. Entonces ahí está el tema. A veces dicen, y nosotros no tenemos las mutuales como tiene Tiro 9, Esportivo. Yo les quiero decir que San Jorge Grimán jugó un torneo interior. Hicieron todas las tribunas, ¿sabe con qué? Con mano de obra propia. Los vecinos le donaban los ladrillos con la camioneta de los dirigentes. Después de horas de noche a buscarlo, hicieron los pilastrines, hicieron las tribunas y jugaron un torneo interior. ¿Y sabe qué? El torneo interior pasó. Las obras quedaron. Las campañas pasan, las obras quedan. Tenés que ser ingenioso a veces, ¿no? Sí. A ver, Claudio, mire la pantalla. A ver, a ver. Ay, 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 ay. A ver. ¿Cómo lo... Y tiene razón. No. A ver. Mucho bien. Uff. Mirá lo que... Eh, dale play. Mirá el formato de la cosa. Mirá. Está camino a la canasta, agargar allá afuera. Les cuento, queda 1'40, con el estudiante ganando por 5, y con un tiro que arranca. Tiro necesita, bolas rápidas. Tiene uso, si tiene control, no va a la ofensiva rápida otra vez, defiende bien estudiante, pásala con el rincón, apuntó, no tiró. De la gente. Falta de I más. Del Medellín. Es así, del Medellín. Qué de gente, ¿no? Muchísimo. Qué final esta, por Dios. Qué de cambios de look. Fíjate, acá es donde casi pierde el tiro en la salida. Fíjate cómo termina, ¿no? Mirá. Mirá. Ahí casi la pierde, mirá. Tuti León. Y va a terminar en esto, mirá. arrancó allí a la canata, Matías Pérez, va a hablar. Todo el tiro federal, tenemos un cierre. Para el infarto, amigos. Y el Ferroquio, con estudiante, recuarto ganándolo por tres. Queda un minuto. Cuando vi, eran rápidas las repeticiones. Mirá, me da cuenta que fíjate acá, mirá. Forres, el moreno Forres. Juega bien, Falta, sí. Sí, juega bien, pero se equivoca acá. Está dirigiendo el día de Hacienda. Flores, todavía está dirigiendo. Era agente de Estudiantes de Octava, toda esa gente de Río Cuarto, todo ese lugar, toda la gente de Río Cuarto, de Estudiantes. Ocho segundos, y va Emanuel Forres por Libres. Así le dejan la pelotita. Satira contra la pintura, fue el primero de Forres, punto. Punto de Estudiantes de Río Cuarto. Vendrá por el segundo Forres, gana Estudiantes por cuatro. Forres controla. Satira, camina a la canasta, la baja León. Hay cuatro puntos de ventaja, en favor de Estudiantes. Cuatro puntos. Un minuto faltaba. Dale play. Vea ese rebote. Ese rebote es el partido, para Estudiantes. Ahí va el tutti a la pintura. Es el interno de Villalas Rosas. Vea lo que pasa acá. Vea Forres. Cuarenta segundos. Ya tiene Forres. Bota la bola. Lo sigue a Buso. Siempre Forres. Rompimiento. Tira la defensa. Todo tiro. Viene Brun, ¿no? Mirá, ahí va. Ficante esa defensa. Ahí, el doblaje. Soltó a uno, pero el dibujo fue rápido para atrás. Sale esta jugada. Eran dos puntos y pelota para Estudiantes. Ahora, tiro menos dos y pelota para tiro. Estudiantes. Tuvo todo esa final. Venía a errar un simple Forres. Pierde la pelota y le da tiro a esta chance. El jugador franquísimo. Sí. Mirá quién la empieza. Todo y se la va a tirar Brun. Pantó con Brun. Mirá la pantalla que mete León. Mirá lo que hace León. Y la bomba de Matías Pérez, ¿no? El golazo y el golazo. Aquel título de tiro federal. Uno de los hombres fundamentales en esta serie, Matías Pérez. El lanzamiento externo. Punto número 22 para él. Y ahora tiro. No, el oficial. Nos comentaba. Sí. No, vos estás jugando. Acá pasa de todo, ¿no? ¿A dónde pasa el tren? Mirá la defensa en Martín. ¿Qué animado? El estudiante. Quiere Ferrocchio. Queda solo. Bonini se heredó. Va a Bonini. Erró. Quedó por allí. La pelota a la fe. Oh, señora. Sí, señora. Tiro campeón. Tiro campeón. Tiro campeón. Tiro campeón. Tiro campeón. Tiro campeón. Oh, mi Dios. Un gran provincial de Básquez Fuenza. Un gran provincial. Digo, porque a diferencia de otros años era muy difícil salir campeón. Vos tenías en el arranque seis, siete equipos que todos se armaban para salir campeón. Y a eso lo sumo. A nueve, época de instituto de Córdoba, de barrio parque en los provinciales. Había que ganar aquellos provinciales. De Ameguino, Villa María, que hoy juegan en Liga Nacional o en Liga Argentina. Realmente, un lindo recuerdo que habíamos mostrado ya en su momento. Dice, hablemos de básquet, ¿se acuerdan? Sí. Vos tenés un cartelito acá. Gracias a la gente. Un cartelito acá, hablemos de básquet. Gracias a la gente. Vos te acordás que, como es... La pandemia cambió todo, ¿no? No, Pérez tenía un programa de uno contra uno. Uno contra uno. Lo limpiaron. Sí, lo limpiaron. Mirá. No, no, quiero decir que nunca me limpiaron. No, no. Se unificó. No, pero fíjate lo que es... Te chalaron. Sí, pero fíjate lo que es esa imagen. Te chalaron. Eso es parte de la historia de los clubes. Por eso digo, siempre viendo que los clubes... Yo admiré mucho a Vides, Juan, Teal y a otros tantos que escriben la historia de los clubes, ¿no? No hay plata. Porque está claro que hay una historia, los clubes tienen una historia. Y a los chicos hay que mostrarles estas cosas. Para que vos sientas o tengas sentido de pertenencia, te voy a mostrarles esto. Que alguna vez fuiste el mejor de la provincia. Que hoy no te tienen que dar lo mismo ganar o perder. Porque los clubes tienen una historia que han conseguido con el tiempo. Porque hubo un Carlos Ceruti, porque hubo un triple de Matías Pérez, porque hubo... Hablo de básquetbol. Como también hubo campeón en el fútbol. El tiro campeón de Pablo Mina tiene que ser recordado por siempre. Va a ser un juvenil. Che, mirá que con 15 años el tipo que jugaron una final del torneo interior. No es nada. Y se comieron un garrotazo. Y el año que viene volvieron a jugar la final y ascendieron. Y nueve fue a Córdoba y le ganó a Racing de Córdoba, que hoy juega la primera nacional. Es decir, hay una historia que tienen los clubes, ¿no? Ahí estaba el americano blanco que después vino el nueve. ¿En dónde? No, Forre era el americano. Porque dice... Bueno, y después Deportivo Norte, el equipo de Ferreira. Encontró rápido el norte, el equipo de Ferreira. Malísimo, Chapo. Junior está primero, ganó tres partidos. Junior está segundo con dos. Tres, dos. Calera, tres, dos. El récord, ¿no? Y, bueno, hablándome también del americano. ¿Americano blanco? Sí, yo no recuerdo, un americano. Estaba Forre, base, morocho... Y el cuatro, que vimos recién. Bueno, el base que pierde la última penalidad, en los detalles, ¿no? Ahí las dos defensas de Martina fueron extraordinarias. Para que no se agrande, Martina le quiere decir a algún chico, por la duda. Sí, que es el mismo. Es el mismo que juega ahora. Bueno, debe pensar que papá. Porque no, no, el chico este, el base tiro, ¿cómo es el araña? ¿Cómo es el nombre? Piraña, no. Piraña, Zabala. ¿Cuánto tiene? ¿18 años? Claro. No tiene noción de que Martina juega esa final. Y hoy son compañeros. Qué bárbaro, ¿no? Martina en esa época... Qué vigencia. No, no, aparte vos lo ve lo físico. Sí, por eso. Qué vigencia. El problema acá. El problema es el techo, sí. Sí, sí. El tema de Martina debe ser el jugador que más ascenso tiene en toda la región. Sí, en la región sí, salió campeón con San Isidro. Creo que tiene cuatro, si no me equivoco. Después integró el otro tiro campeón, que le gana a Pose, que ahí vino Gary Freeman. Con Pestugia. Con Pestugia, exactamente. Totalmente. Y ahí es cierto. Sí. Nos vamos. No, 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 pero espere, espere, insisto. Este es bigote. Los clubes tienen historia, bigote. Es más, es tanta la historia que tiene que su papá fue presidente de un club. Totalmente. Y alto dirigente. Le dicen sapo y ahora la saponeta está on fire. Sapo. Gracias, señora. Nos reencontramos el viernes. No, son 14, 20, Kiki, no tienen familia los chicos. Nos vamos, chao. Gracias. Gracias.